A ver señor, espérate, espérate, que me diga el nombre ¿Cómo dice que se llama esto? Mamoncillo ¿Y aquí cómo se le llama? Guaya Guaya Y es como dulce Así, es que hay batas así altas Que le dan frutos ¿Y sirve para algo o nomás es como para comer? Para esto, para... Es fruta ¿Fruta? Nada Es fruta nomás Gracias señor Gracias ¿Qué tal? Ah, el mamoncillo Mamoncillo Muy rica, eh A ver, agarren una para que se la coman A ver tú, mi amor A ver, regálame Ahí te va Oís, pero, ¿qué cura? La cáscara verde y por dentro está madura Está rica Ay, que me quiero Yo le hago honor al nombre, mamoncillo Que rico está esto, eh Y pienso que Nada más que es más semilla que el fruta Muy rico el mamoncillo, eh Yo le hago Amén.